Hola, bienvenidos a Sintesis Televisión, mi nombre es Dana Estrade, como siempre es un placer darles la bienvenida a este espacio de noticias. A continuación le presento el resumen de la información más importante generada hasta este momento. La Secretaría de Economía indicó grandes cambios para el sector productivo, todos los detalles con mi compañera Claudia Lobatón. Como parte de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, se estableció la Ley de Modernización sobre No Cuidado Alimentaria para fortalecer a las empresas chiapanecas con potencial exportador para impulsar al mercado más grande del mundo. La Secretaría de Economía Federal y la Zagarpa efectuarán un taller dirigido a productores chiapanecos que será ofrecido por autoridades de los Estados Unidos. En conferencia de prensa, el delegado de la Secretaría, Raúl Ramírez Elizalde, reveló que en el 2011 el comercio total en el sector agroalimentario de productos agropecuarios entre México y los Estados Unidos fue de 36.105 millones de dólares. Este sector ha registrado una tasa de crecimiento del 390.5% desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El padrón que tenemos registrado de empresas son más de 100, con las que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo las instituciones como la Zagarpa, Secretaría de Economía y otras dependencias, precisamente porque es un mercado muy importante la exportación y por ello requiere de muchos cuidados. Con respecto a las exportaciones chiapanecas, abundó que el producto de mayor demanda es el mango, bananas, café, harina de trigo, berenjenas, chile, miel, papaya, aguacate, entre otros alimentos, mientras que el segundo lugar corresponde a bebidas y tabaco. Ramírez expuso que el gobierno federal impulsa todas las tareas para actualizar a los empresarios del sector exportador como oportunidad para fortalecer los vínculos de cooperación entre ambos países. Estas acciones buscan prevenir los riesgos asociados al consumo de productos alimenticios, asegurar la inocuidad de los alimentos que se producen y exportan en reciprocidad compartida en beneficio de ambos países. Por ello, es importante la alianza entre Zagarpa y Secretaría de Economía, por lo que el delegado hizo extensiva la convocatoria a productores que cubran el perfil para poder exportar a los Estados Unidos. Con información de Claudia Lobatón e imágenes de Ulises Sobrino, informó para Sintesis Televisión, Dana Estrada. Esto ha sido todo en este espacio de noticias, le invito a que continúe con sus visitas a nuestro sitio web y a nuestras redes sociales, ya que adquiera su semanario impreso que ya se encuentra en diferentes puntos de venta del Estado. Con imágenes de Ulises Sobrino, informó para Sintesis Televisión, Dana Estrada. Y recuerde, sin libre expresión, no hay libertad. ¡Gracias!